Once again, el más guiseado, pero esta vez para ti hijo mío, te amo Darien. Cuando estuve, cuando no tenía esperanzas, tu mano me alcanza y tu mirada me levanta, simplemente eres mi regalo de vida, y tú llenaste el vacío con una sonrisa, nadie conoce en realidad como eres tú. Porque llenas tu mundo con una sonrisa, y cuando más vacío estuve, cuando no tenía esperanzas, tu mano me alcanza y tu mirada me levanta. Y simplemente eres mi regalo de vida, y tú llenaste el vacío con una sonrisa, nadie conoce en realidad como eres tú. Porque llenas tu mundo con una sonrisa, y cuando más vacío estuve, cuando no tenía esperanzas, tu mano me alcanza y tu mirada me levanta. Y simplemente eres mi regalo de vida, y tú llenaste el vacío con una sonrisa, Nadie conoce en realidad como eres tú, porque llenas tu mundo con una sonrisa. Y recuerda mi regalo de vida. Y tú llenaste el vacío con una sonrisa. Y ahora tú llenaste al vacío con una sonrisa.